Familia, acompáñenme un día en Ciudad de México, donde vine a comprar algunas cosas aquí con la familia, que vamos a andar visitando la pirámide. Estuvieron aquí en la Ciudad de México y he comprado un poco de Shakira y algunas otras cositas que andaremos ahí comprando para algunos detallitos que más adelante les estaré enseñando, ¿vale? Para que se queden hasta el final del video. El primer lugar que vamos a ir a visitar o que estuvimos visitando fue Fantasías Miguel. Como les comentaba, lo que pasa es que ando buscando, o más bien voy a actualizar lo que es mi sitio, mi estudio, donde es donde hago los en vivo. Ya quiero que tenga un fondo acá más padre, que llame mejor la atención, para que sea algo más producido para todos ustedes. Ya saben que a mí me encanta hacer redes sociales y por eso hago este tipo de videos. Este tipo de videos es totalmente diferente, que en un día que llevo a diario aquí, como pueden ver con mi hijo, con mi esposa, que siempre me acompañan. Ese es un verdadero bomba. Que son los que siempre andan aquí conmigo. Entonces, ya van a decirme, oh, y un taquito, como no sean todas, ¿verdad? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Aquí andamos observando a ver qué más vendían y otras cositas que encontrábamos ahí. Y nada bien, a ver si me compré un termito, ¿no? Para que siempre es bueno tener uno. Y aquí, recuerden que en Fantasías Miguel venden infinidad de cosas que puedes hacer manualmente. Y aquí es donde vendían, si no me equivoco, la lentejuela hace un tiempo. Creo que en la actualidad no pregunté si siguen vendiendo. Pero aquí es donde encontraban en Fantasías Miguel lo que era la lentejuela, ¿vale? Pero pues ahí hay unos lugares aquí en mi TikTok o en Instagram. Hay lugares donde les recomiendo donde comprar la chaquera para que, pues ahí, y la lentejuela, para que lo chequen, ¿vale? Que nos vamos a dirigir a lo que es a comprar nuestras letras de AICQ ahorita. Aquí una señorita amablemente nos indicó en dónde podíamos encontrar las letras, que era en el primer piso. Aquí fue donde nos dirigimos a buscar. Y nos comentó que estaba en la parte de arriba. Aquí, pues, obviamente, venden diferentes letras. Pero nosotros ya habíamos visto unas en especial. Que son, bueno, que ya más adelante las van a ver ya en los envíos que voy a estar haciendo. O ya andaré poniendo o posteando una foto ahí en nuestras redes sociales para que vean qué tal quedó, ¿vale? Entonces aquí ya andamos escogiendo nuestra letra de AICQ, para los que no sepan, para los que sí saben, pues significa Arte y Chinelo Quiroz, ¿vale? Entonces ahorita nosotros andamos buscando esas letras para que son las que vamos a poner. Y vamos a acomodar muchas cositas que van a ver videítos nuevos que también se nos están ocurriendo, que vamos a hacer próximamente. ¡Dime tu secreto, Timitarne! Entonces ya próximamente, que ya dije como 20 mil veces próximamente. No me parece que este chico sea muy listo. Ya verán todo ese contenido. El segundo lugar que vamos a ver es ir a la pirámide que pusieron ahí en el Zócalo. Es la pirámide de Kukulcán. Esa yo me enteré por redes sociales, obviamente, que iba a haber una pirámide que le iban a poner. Entonces aquí ya nos encontramos casi llegando a lo que es la plancha del Zócalo de la ciudad de México. Aquí, como se pueden dar cuenta, a lo lejos ya se veía lo que era la pirámide de Kukulcán. Yo vine pues en la tarde, obviamente, porque ahora sí que vengo temprano. Por lo que vi, hay funciones que se llevan a cabo en la noche. No me acuerdo bien. Pero se supone que hay tres funciones que se llevan a cabo. Que hay iluminación y hay proyecciones. Entonces les recomendaría yo en lo personal que fuieran en la noche. Ahí me pueden ver a mí, ahí saludándolos. Ya saben que luego no salgo en los videos, pero aquí los saludo. Entonces yo les recomendaría mucho que fueran en la noche. Ya que es en la noche cuando se llevan a cabo estos pequeños documentos. Esas tres funciones. Recuerden que nada más va a estar del 12 al 21. Para que si quieren asistir, no andan aquí por la Ciudad de México. Se pasen un ratillo a ver la pirámide. Yo ahorita, como les comento, no más puede pasar ahorita en la tarde. Ya que vine a comprar chiquita y vine a comprar algunas otras cosas. Pero como se pueden dar cuenta, aquí la pirámide está chida. Está de buen tamaño. Ahí se nos se puede dar cuenta. Nos despedimos aquí de este segundo lugar donde pasamos a visitar. Ahí decimos adiós con mi hijo y mi esposa. Y vámonos porque va una parte muy importante. Que hacía falta que era comer. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Como saben, si no se come, no se trabaja bien. Entonces yo le había dicho a mi niño que íbamos a ir al KFC. Mi niño ya tenía muchas ganas de asistir a ese lugar. Entonces pues ya tenía yo bastantes años de... Disculpen, con permiso. Habrá un paso a un anciano. No, porque regularmente vamos a comer lo que es aburrequín. Esas cosas ya saben. Pero esta vez elegimos la versión del pollo. Entonces fuimos ahí al KFC. Fuimos al de... Por el piso amarillo que es muy conocido. Pero obviamente estaba cerrado. Estaba pendida creo el lugar o no sé qué onda. Entonces tuvimos que ir a buscar. Otros lo comimos y tuvimos la dicha de comer el día de hoy. Gracias a Dios. Disfrutamos de los sagrados alimentos. Como dicen, paz y llena, corazón contento. Vamos a proseguir con el siguiente. Que fuimos a conseguir lo que les comentaba anteriormente a nuestro cuadro. Que fue de una foto que me regalaron de... Bueno, más bien nos vendieron porque no regalan nada. En la escuela nos las dieron para que... Pues obviamente un recuerdito de mi hijo que salió del preescolar. Que de hecho también grabé un video. Y que posteriormente después de este video lo voy a estar subiendo. Obviamente me gustaría compartir con ustedes un poco de la vida. De lo que hago y de lo que vivo. No solamente en cuestión de la Shakira. Como saben muchos que me conocen. Saben que nosotros elaboramos los soles del chinelo. Pero también me gustaría crear otro tipo de contenido para todos ustedes. Entonces nos dirigimos directamente a Palma. Escogimos un cuadrito ahí que se veía cool para la foto de mi niño. Y para poder escoger y ponerlo en un lugar muy importante. Ya saben ahí en la casa. En su pobre casa. Ahí para todos ya saben. Mi casa es su casa como dicen. Aquí en donde soy. En la Mica Mica. ¿Vale? Después pues vamos a pasar al último lugar. Que fue un lugar muy... Pues es un lugar importante que me gusta visitar. Más que nada porque es como paraíso para mí. Siempre que visito donde venden Shakira. Ya que es un lugar donde hay bastantes colores. Quisiera llevarme todos los colores. Lamentablemente no me los puedo llevar. Porque pues no me alcanza. ¿Vale? Pero pues me llevo lo mejor lo que necesitaba. Y pues obviamente lo necesario. Ya había venido anteriormente. Unos meses antes. A comprar bastante Shakira. Entonces no necesitaba mucho. No necesitaba algunos colores en específico. Recuerden que si les gusta este tipo de videos. No olviden dejarme un like y un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.